Mediante el Operativo Antares, agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta, FTC, la Policía Nacional y Antinarcóticos incautaron aproximadamente 449 kilogramos de cocaína en un campamento ubicado en una zona boscosa, a unos 35 kilómetros del puerto Pinasco, departamento de presidente Ayes Chaco. La FTC, con el apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas, Senad, y la Policía Nacional, realizaron la incursión mediante un testigo quien había referenciado que había sido retenido en contra de su voluntad y que podría haber visto a algún secuestrado por bandas terroristas. La misma también, en base a informaciones de organismos de seguridad, podría ser una base de operaciones del narcotráfico, informó la Senad. En el sitio fueron hallados 499 kilos de cocaína. Aún continúa la investigación y las evidencias están siendo trasladadas vía aérea a la sede de la Senad en Asunción. La droga tiene un valor de 3 millones de dólares en el Paraguay y en los países vecinos la misma supera los 6 millones de dólares. El personal táctico de FTC detectó de esa forma una pista clandestina de unos mil metros en condiciones óptimas para su uso, que contaba incluso con un rudimentario sistema de iluminación. Además, hallaron varios elementos que serían parte de la logística para la recepción y acopio de las cargas aéreas. Tras patrullar una zona adyacente, detectaron al menos 15 bolsas de supuesta cocaína. Ante esta situación, se dio participación a agentes especiales de la Senad y personal del Ministerio Público de las áreas especializadas en antisecuestro y antidrogas.